Hola gente de YouTube, hoy estamos aquí para jugar Sonic, aquí estaba consiguiendo las super esmeraldas pero no pude y ya no puedo transformarme en Super Sonic, así que vamos a hacer una nueva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que nos salta, nos salta! ¡Gracias! 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 ¡Volvimos! ¡Gracias! Espero que les haya gustado el vídeo ¡Gracias! 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 ¡Un like! ¡Y hacemos la segunda parte! ¡Bueno! ¡Hasta la próxima!